¡Hola familia Solete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Viernes 7.45 de la mañana. Ya estoy vestida, me lavo el pelo, ahora voy a hacerme la rutina facial, ya me he hecho el tónico, ahora estoy con el serum. Para terminar aquí en este cuarto de baño el contorno y la crema. Y hoy me he levantado tan temprano porque Clara lleva conmigo en la cama desde las 7 de la mañana. Ahí está viendo el ojo a ella. Y es que yo creo que este domingo es cuando cambia la hora y ya se va afectando en la hora del día. Ya amanece muy 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 temprano. Bueno, entonces creo que eso a ella también le está afectando. Aunque llore bajo la persiana, evidentemente, pero siempre le entra luz. Siempre. Y creo que eso le está afectando porque llevamos así unos días. Bueno, por suerte esta noche Adrián no ha dejado dormir toda la noche, no nomás, porque la noche anterior tuvimos una hora de lloros, de malestar, de esta regulación. En fin, así que bueno, creo que por suerte esta noche no ha dejado. Ahora llevamos así unos días en el que nos deja un día dormir, otro día te la lias un poco, pero bueno. Pero la verdad, sinceramente no vamos mal. Yo pensaba que íbamos a ir peor. Cuando lo vi que empezó a ir a ir regulero, pensé que iba a ser peor. Y bueno, me voy a sacar el pelo. Este es el secador, por si luego me preguntáis, este es el secador que nos regaló a papá, no es él, a mí. Bueno, iba a decir a Clara y a mí porque lo utilizamos abajo, pero realmente me lo regaló a mí. Es el Juvia 03. No me voy a sacar el tornillo de Cachures. Y bueno, yo quería que lo hiciera. ¿Cuándo está aquí? No me voy a sacar un chico. Entonces, me lo voy a sacar de Cachures. No me voy a sacar un chico. voy a cogerme una piecita por aquí y ahora después ya me paso la plancha un poco porque como vais haciéndomelo así de esa forma el pelo se me queda mucho más liso secándomelo desde arriba hasta abajo pero claro, siempre las puntas aparte que es que ahora tengo un largo de pelo que no me gusta nada porque por la parte de atrás ya se van saliendo está aquí justo en el cogote y ya se van saliendo las puntas para afuera y ni tengo las puntas rectas ni para afuera ni nada, entonces ha llegado un punto en el que el pelo no me moló mucho pero bueno se supone que este año se casa mi hermana digo, se supone también se me casaba el año pasado y al final tuvo que aplazarla porque tengo que tener COVID yo aún no tengo ni vestido ni tengo nada ni los peques ni nada no tengo nada entonces no sé pero claro tampoco quiero volver a cortarme el pelo de hecho ya sabéis que el año pasado me lo corté cuando aplazó la boda mientras tanto me aguanté con mi pelo en fin y nada diréis madre mía está casi ya tan temprano con su pelo seco medio arreglado en fin es porque hoy vamos a hacer la radiografía Adrián ya os conté el otro día que he formado la fisio porque el pediatra no había dicho lo de las caderas y que no ha dicho la fisio que al 99% el niño está bien pero contigo con eso la vamos a hacer la radiografía vale entonces la tenemos hoy a las 9 y media a ver por aquí tengo a Clara hola Clara buenos días hola son las 7.52 os dejo voy a arreglar este cuarto de baño voy a hacer esta cama y nos vamos a desayunar ¿verdad Clara? sí 8 y la mañana ya he arreglado el salón cuarto de baño voy a prepararle la clave de desayuno que como sabéis me lo dejo aquí medio preparado y hoy yo que hago esto puede ser creo que esto pasa para no dejármelo preparado mucho anterior que luego no sé que hay que tomar en fin mira últimamente me estoy echando nada de azúcar no sé si la vez podría aparecer porque esto de la dieta no vale si a la medida que toma le echa azúcar entonces ¿qué hago? pues yo que café sin nada azúcar no puedo pero le echo un poquito como habéis podido ver entonces engaño tanto al ojo como gente pedazo vaso de leche con cereales para Clara preparado y ahora otra cosa ahora llevo una temporada tomando leche de suje no siempre la mayoría de las veces intento mezclármela con leche semi y otras veces me la tomo sola la leche sujeta al aire pero sí estoy intentando reducir eso también porque sé que la leche no es que engorje pero porque la leche engorja pues claro como todo en tu vida pero lo que hace la leche es que inflama retiene entonces eso no me viene nada bien y vitamina hoy para el desayuno de Clara en el cole y le voy a preparar un donut y un colacao en allí porque los viernes es el día que le permiten llevar dulce entonces bueno claro no es que sea muy dulcera y ya sabéis que se lo comí tú pero no le damos muchísimos dulces pero uno de los que más le gustan son los donuts entonces allá que fui a comprar el Eurocast pues compré donuts y estos colacao que los vi y estaban como en oferta y digo mira voy a llevárselo porque creo que para el desayuno no sé y nada con mi café he preparado el desayuno de Clara y el desayuno para ahora ya llaman un tique y vamos a hacer una junta os dejo ala ya hemos terminado ¿ya te han hecho la radiografía mi amor? uy mira cómo le he puesto de maquillaje y no os preocupéis es que este asiento es el de Clara pero es que aquí en el coche mi madre no teníamos otro y hemos tenido que salir corriendo porque llegábamos súper tarde y y entonces como voy yo aquí pegada a él pues le hemos puesto esto pero bueno entre caer por el pueblo y y eso pues en fin no me gusta mucho ya sabéis que yo soy muy estricta para estas cosas pero es que no no teníamos otra opción mi coche se la ha llevado Fran al trabajo en fin bebé y nada ya le hemos acabado con la radiografía y estoy llamando al centro de salud a ver si me pasan con el pediatra pero no me lo cogen así que seguiré y seguiré y seguiré y seguiré llamando de todas formas he pedido cita para el pediatra para el lunes pero a ver si me lo pudieran mirar hoy la radiografía ahora después cuento a ver qué tal acabo de llegar al piso son las 10.28 y justo estaba cogiendo el monedero para bajar que hoy no tengo comida preparada y voy a comprar una albóndiga para hacerla en el horno en un momento ya sé que se ha tardado y se me ha caído el monedero me ha agachado y mirad lo que me ha pasado se me han rajado todos los vaqueros claro qué pasa mirad estos vaqueros son de Springfield mirad cómo los tengo porque son cuando el posparto declara y es que me quedan anchotes de cintura y es que voy muy cómoda con ellos para estar sentada trabajando ya sabéis que yo estar sentada y ahí con la barriga y apretándome los pantalones no puedo entonces intento buscar siempre pantalones que sean pues elásticos o anchos de cintura entonces estos me quedan un poquito anchos de cintura pero claro están muy 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 gastados bueno pues nada creo que me toca empezar a renovar el armario porque justo ayer las mallas negras que llevaba también se me rompieron en fin creo que va empezando a tocar renovar un poco a ver es lo que está tocamos ella tú te crees ya ya ¿ya ha ido Adrián? pero es desinfada ¿no? 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 hola hoy empezamos el sábado con baño a ver qué guapa acá está Clara qué guapísima con ese vestido nuevo está preciosa y bueno aquí estoy yo y yo me he puesto he cogido la cámara al revés yo me he puesto la camiseta esta nueva eléctil que la he estrenado hoy los pantalones estos claros que sé dónde son no tengo ni idea este es mi maquillaje aunque bueno ahora después la luta eso lo veré mejor y quiero ponerme unos zapatos que están en el cuarto pero es que está Adrián durmiendo así que nada ya tenemos por ahí preparado esto que es para irnos ahora a Ciprés que vamos a ir a dar un paseo y ya pues tomar unas quintillas y eso porque son las 12 o menos 20 y después bajar al papá al McDonald's y que ha comido al McDonald's y todo eso es una imagen que he visto esta mañana y es porque he hecho pulvo de ropa porque alguna estaba pues manchada de lejía otra estaba ya más bien rasgada otra tenía pelota cosas que me quedaban pequeñas y que ya no me las ponía y porque no quiero seguir mirando porque me quedo sin ropa no sé últimamente la gente cuando verá los halls diréis madre mía cuánta ropa se compra Rocío pero no no de verdad para los peques sí compro bastante ropa pero para mí nada lo que pasa que yo cuando antes de quedarme embarazada si es verdad que yo tenía muchísima ropa tenía un armario que se caía entonces claro he ido tirando pero entre que mi cuerpo ya no es lo que era porque no lo es y pues cosas que ya se han quedado desfasadas digo que ya no sientan cosas que algunas habían incluso roto pues cuando haga bien 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 el pulgo me ha quedado apenas sin nada en fin así que nada estamos haciendo hora a que Adrián se despierte para cogerlo y yo coger mis zapatos e irnos no más a esperar que te ha pasado Clara me he hecho un poquito de sangre te ha hecho un poquito de sangre en la pierna te has tenido que aparentemente unos pantalones unos pantalones como en el suelo para hacer una casa de madera para hacer una casa de madera para hacer una casa de madera y me he hecho que yo en esta casa y y y y aria un vaso para mi casa delante de de cuidao cariño que te da oye aria 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 Bueno, familia Solete, ya son las 10 de la noche y habéis visto que está en el horno la pizza y está Fran terminándose a duchar. Esta mañana también habéis visto que hemos bañado a los peques. Yo me ducho primero y luego las hemos bañado a ellos porque anoche no tuve ganas. Fue una tarde así como que... Y no tuve ganas de bañarlo. Ya sabéis que yo la baño todos los días de mi vida. Pero tengo que reconocer que con los dedos de la mano puedo contar las veces que no lo he bañado en ese día. Es que le he preguntado a Clara. Digo, Clara, ¿qué harás que nos bañamos? Y dice, no, mamá, mañana. Digo, bien. Así que esta mañana lo que hemos hecho es irme de ducha rápida, baño. Lo he dejado, han jugado, han disfrutado un montón. En fin, así que bueno. De todas formas, como luego no hemos ido al campo y se han tirado al suelo, le he tenido que cambiar dos veces de ropa. Bueno, pues ahora nos hemos duchado otra vez todos los tres. Y nada, pero ha sido una ducha rápida, lo que es enjabonarnos y enjuagarnos. Y ya está. Ya están los peques acostados durmiendo. Y Adrián creo que ya está frito, porque por la cámara lo veo que no se mueve. Y Clara, bueno, pues le tiene que quedar cero. Cero. En fin. Hoy lo que hemos hecho después de comer madona y eso que habéis visto, pues nos hemos venido aquí a casa a las tres y media, cuatro menos cuarto. Habríamos llegado aquí a casa cuatro menos cuarto. Perdón. Y nos hemos acostado un rato a dormir las siestas, se han despertado los peques y entonces ha venido mi hermana. Y nos hemos ido con ella a dar un paseo. Y nada, hemos estado en casa de mis padres, también, danciéndole una visitilla, en fin. Y pocas cosas. Eso ha sido nuestra tarde. Luego ya hemos llegado aquí a casa y ya ha sido preparar la rutina de los baños y eso. En fin. Os he ido dejando unos cuantos clips, pero digo, quería explicaroslo, porque no es lo mismo el ver que ahora he comido un madona sin explicaroslo. En fin. Y, ah, mirad. He preparado aquí mi botella de vino, que la empecé ayer. Vamos por aquí. Esto es lo que me bebía. Y, bueno, tengo que decir que este es algo increíble. El pata negra toro tempranillo roble. Este lo compré, creo que fue en el Eurocast o en el Carrefour, ya no me acuerdo. Vale, es 95 puntos. Bueno, de verdad, de verdad, un espectáculo este vino, este tempranillo. Creo que es uno de los que más me han gustado. Tinto, ¿vale? Porque a mí me gusta siempre más el vino blanco. Porque, no sé, noto que se me sube más a la cabeza. El vino tinto siempre se me sube un poco más a la cabeza. Pero este es algo increíble. No sé que ya sabéis, pata negra toro. En fin. Bueno, y en la tele, que me pregunté muchísimas veces, voy a poneros la película que vamos a ver hoy. Esta. Ni de coño. Bueno, y para que hagáis una idea, a continuar viendo. ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Rofli, vuelve! Vale, la serie que estoy viendo ahora es esta. La reina del sur. Es plan telenovela. Pero está muy, muy, muy chula. Me gusta un montón. En fin. Y hoy... ¡Ay! Se me ha ido. Se me ha ido. Era la española. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? ¿Película? Creo que he bajado para abajo otra vez. ¿Película? Madre mía. Ahora para buscarla. Bueno. Os dejo. Que voy a buscar otra vez la peli. Estaba ahí la primera. Y llevo dos o tres días viéndola ahí la primera. Y digo, esta es la que tenemos que ver. La íbamos a ver ayer por la noche. Pero estábamos hiper reventados los ojos. Se nos cerraban a los dos. Y no. A esta hora de ella estábamos los dos costados en la cama. La próxima vez es un documental que hubo sobre Andorra. Nos encantó. Todo chulísimo. Y cuando acabó a las once y media o así. Dijimos acostarnos a dormirnos. Pero no sé. No es lo mismo estar acostado en tu cama. Estirado. Oído la tele tranquilo. Me encanta. Es una de las cosas que echaba de menos con Adrián en el cuarto. Que no lo podíamos hacer. En fin. Os dejo. Voy a buscar eso. A ver si termina la pizza y termina el papá. Ahora os enseño la pizza. Pero bueno. Yo me despido hasta aquí. Acá va el vlog. Nos vemos mañana. Chau. ¡Gracias!